¿Buscas un salón que tenga terraza para celebrar tu evento? En Campestres Center celebramos los mejores eventos de la ciudad. Nuestras instalaciones están equipadas con cocina, área para DJ, pista de baile y estacionamiento privado hasta para 90 autos. Te ofrecemos un paquete todo incluido, banquete, DJ, cristalería, mantelería, losa, seguridad, hostes y más. Contactanos en nuestras redes sociales Campestres en Tesalón de Eventos o escríbenos directamente a nuestro WhatsApp 477-670-1501. Visita y conoce nuestras instalaciones, estamos ubicados en Boulevard Campestre, número 38 en León, Guanajuato. Bodas, 15 años, graduaciones, fiestas de inicio y fin de curso. Conciertos, seminarios, fiestas infantiles, fiestas de fin de año, conferencias y cualquier celebración. No esperes más y reserva tu fecha ahora. ¡Gracias!